Si usted pone la secadora en un ciclo de secado Y cuando la enciendes empieza a hacer ruidos Como si estuviera desbalanceado El problema podría ser Que uno de los rodillos que soportan el tambor se haya desgastado Para comprobarlos y reemplazarlos haga lo siguiente Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared Con una espátula Abra el panel de los controles Remueva estos tres tornillos Para poder remover el panel superior Remueva el panel superior Desconecte el interruptor de la puerta del mazo de alambres Esta es la manera de utilizar una espátula Para comprimir los ganchos en el panel de pie Comprima los ganchos y remueva el panel de pie Remueva los resortes de la puerta Remueva los resortes de la puerta Remueva este alambre amarillo Remueva el filtro que recoge la pelusa Remueva la caja del filtro Remueva estos dos tornillos Remueva estos dos tornillos Remueva el panel frontal con la puerta Remueva la correa de la polea del motor y la rueda del tensor Remueva la correa Remueva el tambor Remueva el tambor Remueva el tambor Ahora usted tiene acceso a los rodillos de soporte del tambor Si alguno de los rodillos Está desgastado como este Tendrás Tendrás que reemplazarlo Para reemplazarlo Remueve este triángulo plástico de retención Remueve el rodillo desgastado Yo únicamente reemplazo el triángulo plástico de retención trasero Cuando está dañado Si está bueno no lo reemplazo Esta es la manera de reemplazarlo En caso de que necesites hacerlo El conjunto de rodillos nuevos Trae nuevos triángulos plásticos de retención Si tienes los triángulos plástico de retención nuevos Puedes romper o cortar los triángulos plástico de retención viejos Con un trapo Limpia el eje del rodillo bien Ponga el primer triángulo plástico de retención en su sitio Use un alicate Si lo necesita Ponga el rodillo en el eje Y póngale el segundo triángulo plástico de retención Compruebe y reemplace Los rodillos del frente en la misma manera Gracias por ver el video Ponga el tambor en su sitio Asegurándose de que el tambor, esté encima de los rodillos traseros Haga un gancho como este con un pedazo de alambre de percha Gire el tambor hasta que los tornillos de un deflector del tambor, estén en la posición superior Afloje este tornillo Y póngale el gancho así Apriete el tornillo un poco El alambre mantendrá, el tambor en su sitio Ponga la correa alrededor del tambor Asegúrese de que la correa, esté instalada así Si está montada así Está montada al revés Ponga la correa en la polea del motor y el rodillo del tensionador Monté el panel frontal Asegúrese de que el tambor, esté encima de los rodillos Atornille, estos dos tornillos Y estos otros dos tornillos Ponga la caja del filtro que recoge la pelusa en su sitio Y asegúrela con los tornillos Conecte el alambre amarillo Instale los resortes de la puerta Instale los resortes de la puerta Ponga el filtro en su sitio Enganche el panel de pie en los ganchos Y cierrelo Afloje este tornillo Remueva el gancho Y apriete El tornillo Conecte el interruptor de la puerta Asegúrese de que el panel superior encaje en estos ganchos, cuando lo instale Instale el panel superior Asegúrelo con los tres tornillos Cierre el panel de los controles Cierre el panel de los controles Comprobar y reemplazar los rodillos que soportan el tambor Para ver más videos gratuitos Visite mi página web en la siguiente dirección